qué rollo plebada aquí su compa tizoc de nuevo con los blogs día 2 con la nueva cámara y aquí le vamos a estar agarrando el rollo a esta cámara para traerle contenidos a todos ustedes ahora sí, ahí está la comida 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 we are currently witnessing history history in the making Cruz Azul versus Miami Cruz Azul versus Inter Miami ya oye, qué rollo cuando la gente del blog aquí andamos aquí andamos afuera de Uppercuts barbershop listo para echar musiquita aquí para la playa aquí para Uppercuts aquí vamos con mi compa Uppercuts aquí vamos a pasar un buen rato aquí mi compa oh, tizoblogs ya, qué va, nada aquí van a tener michelas, palomas y haircut para que le caigan, para que le caigan right now, right now, jálense la greña traigan su mamá, su prima, su tía, su vecina, su host eee se parece al género ahí está allá ahí está allá ok el Anthony qué rollo, mi raza meئ el free kick ¡Colazos! Esto yo no traigo ni en 5 ¿De cuáles? Estamos secos, estamos secos ¿Qué compraste? Agarramos unas Potato chips de habanero Kettle cooked Para enchilarme, para que vayan al baño ¿Sí? Saludos a la Mamá Saludos a las ¡Alea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este camino hay socios, amigos y unos enemigos Cada quien lo soy, yo y yo a lo mío Exito, respeto y también lo lindo Así se puede quitar el grupo de primera Porque esta la compa que todo se espera El evento se acaba, solo hay primera hora Ahora sí se va a hacer el show de mi compa de nuevo Vamos a hacer un mini jam sesh aquí Que oye, compa Alan Al rato se va a quemar llanta en su carro Pro, por la vlog Pro, por la vlog Pro, por la vlog Pro, por la vlog Que que esperen por el canal de Ulte Records El editor El editor ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Yo tengo bebés que se trascamacen No Está mal, pero... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que sí que opinan mis amigos si o no comenten abajo no te preocupes ¿Hoguest? ¿Hoguest 10? 11. Esperen por, no sé. No, no,uyu. ¿I want you? You got to cut me off. ¿Tú estás intentando tomar mis criticized? Ya no, tú estáis intentando. ¿Tú estás intentando tomarme al 30? ¿Tú estás muy en el 30 con un 1 porcentaje? ¡Ok! Ahora, sí. Ya quedamos con el corte. Y ya me resuelve la barba. Aquí ya llegamos con el compa Ferdin de mismo nivel. Ahorita vamos a grabar qué? Aquí a la orden vamos a grabar unas cancioncitas para el disco. Aquí con puro ultirecord. Algo bien. Si o no? Están pendientes, ahorita van a llegar los plebes. Si sir, ahí vienen en camino. Ahí vienen en camino. Ahorita llegan, ahorita llegan. Ahorita llegan. Aquí lleva el compa Mark en la cajita. Si o no, compa Mark. Si no, compa Mark en la caja. Aquí lleva el compa Mark en la caja. Aquí ya llegan, ya llegan. No me llamo grabarios Ya son muchos que siempre me criticaron Mejor me prende ese blanco Porque ya estamos mejor ¡Suscríbete! Cantaba la flor de Dalia ¡Alegra! El mitote Iba entendiendo la trampa Pa' cazar a Armando López Lleva las naves Muy distinto al horizonte ¡Bien! ¡La Villeria! ¡Bien! ¡Bien! Buy your hat now Puro checo hats Un checo hat ¡Hijos! ¡Andy Erroña! ¡Vamos! Y van a seguir hablando Si te miran avanzando Te empiezan a criticar Dicen En que andar al muchacho Seguro andan malos pasos No saben ni que inventar Les duele Ver como me he superado Y todo lo que he logrado Porque mucho le chingué